¿Por qué? ¿Será? ¿Será porque no es importante? ¿No se han preguntado por qué tenemos el observatorio más antiguo y nadie lo conoce? ¿Y conoce el de Estonage y no el de Calamuje, en Armenia? ¿Nadie se ha preguntado por qué se niega Armenia? ¿Por qué se la silencia y por qué nadie la conoce? ¿Nadie se pregunta por qué se ha silenciado el genocidio armenio? ¿Se ha silenciado la guerra contra Armenia de Nagorno-Karabaj por parte de Turquía y Azerbaiyán? ¿No se han preguntado del negacionismo? ¿No se han preguntado por qué tenemos el observatorio más antiguo y nadie lo conoce? ¿Y conoce el de Estonage y no el de Calamuje, en Armenia? ¿Por qué tiene más de 7000 años de antigüedad y fue más preciso en sus cálculos? ¿Por qué en los documentales de historia, de canales importantes de historia, cuando tienen que decir algo sobre un acontecimiento ocurrido en Armenia, dicen en la actual Turquía, y no nombran que en ese momento era Armenia? ¿Por qué? ¿Será porque no es importante o será porque es muy importante y se la quiere callar y se la quiere esconder para que nadie sepa la verdad? ¿Por qué? ¿Será? ¿Será? ¿Será porque no es importante? ¿Sabes? ¿En qué? Soy Ruben de Meridian y vamos a hablar sobre la rueda armenia de la eternidad. Uno de los símbolos armenios por excelencia es la rueda de la eternidad sobre la que se ha escrito mucho e investigado también. Muchos asocian esta estrella o símbolo al judaísmo moderno, a la estrella de David, pero no es propiedad privada de ellos. Para tocar, para hablar sobre el tema de la rueda de la eternidad armenia, no podemos olvidarnos de algunos ítems como círculos solares, esvástica y el origen observatorio del Caramujer. La rueda de la eternidad armenia es uno de los más antiguos y sagrados símbolos del país. Su origen se remonta a las observaciones del cielo. Ha sido el adecuado y fue adoración de la deidad armenia del sol. Era el primer dios en armenia, era uno de los primeros lenguajes de sonidos, ar, que significa sol o la luz. La rueda armenia de la eternidad comparte un origen común con el símbolo de la esvástica símbolo solar. Testimonios más antiguos del mundo de esvásticas discos solares, toro sabrado, árbol de la vida y un sinnúmero de otros símbolos iconográficos indioeuropeos típicos se encuentran en el neolítico en las altas montañas armenia. La rueda general del históricoousse en las altas montañas armenia, es una y el country de la?? Potisierung largaCCI. O putero a la Mcgence, 빨 tener en la rueda social, se encuentran en el Gracias por ver el video.